un saludo a todos buenos días como están nos encuentran plataforma raíz bot ok plataforma inversión que está súper 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 buena ok que me gusta que está empezando que vamos a obtener grandes beneficios porque todavía tenemos tiempo van a estar unos dos meses muy bueno esta plataforma entonces vamos a ver en qué consiste primero que todo nos va a dar hay varios planes ok nos va a dar varios planes como acá vemos y vamos a estar sorteando esta plataforma también si vamos a estar sorteando esta plataforma también 10 dólares vamos a estar sorprendiendo esta plataforma el día domingo pero de la semana que viene ok de la semana que viene el día 18 toda persona que se registre no importa que no invierto que hay pero tiene que registrarse y aquí me va a salir acá mira que van a salir aquí el día salirme en detalle ok toda persona que se registre me tiene que poner acá él bueno me tiene que poner en la descripción el nombre de usuario que se van a poner aquí ok el nombre de usuario que se van a poner en la plataforma vale el número 0 que se van a poner la plataforma para estar medias son 43 personas ok para que participen por eso de dólares si llegamos a las 100 personas de aquí al otro domingo pues aumentamos obviamente el dinero mira que ya han invertido más de 1.264 dólares yo invertí 1200 dólares en la cuenta que tengo en la lacto ok va a estar bastante bueno mira para que les tengo el capture no se lo voy a mostrar completo porque mira lo invertí hace ratito acá está vale está por los datos y todo lo demás porque verdad que me tienen pod y con las e intentar de hacerse pasar por mí todo lo demás o que agarran el usuario empiezan a escribir el soporte técnico y el código diciendo que soy yo eso me tiene mamá entonces acá está mira en mi acaba invertir 1200 dólares en la lacto dije bueno vamos a hacer los muchachos por lo menos para que la gente sepa la plataforma va a estar fuerte va a estar fuerte bastante fuerte los últimos dos meses no se consideró inversión de nadie pero acá podemos sacar un buen dinero tenemos varios planes acá para invertir ok obviamente las personas que quieran participar en el sorteo aparte de mandar bueno anotar eso en el comentario dejen su usuario de telegram por favor o sea ponen el nombre cuando se registraron el usuario de telegram para buscarlos en el telegram ok para informarles que ganaron muy pendiente ok para participar en el sorteo fácil sencillo se registran no importa si no invierten ahorita tú puedes invertir de 10 dólares en la lantera esta plataforma lo único que tiene que hacer es me dejan su usuario aquí el usuario que pusieron acá me van a dejar también lo que es el usuario de telegram y obviamente tiene que estar suscrito al canal 10 dólares completamente gratis y llegamos a las 100 personas al día domingo sorteo un poco más ok todo depende porque vamos a sortear parte de lo que generan ustedes mismos los referidos muchas gracias a todos por el apoyo de verdad entonces bueno como les dice y diciendo tenemos varias maneras invertirme toda bueno esta no da el 3% diario 3% de esta nueva 3.30 por ciento esta nueva 3.60 por ciento bien la diferencia de esta es que cada dos horas tú tienes que darle aquí en trade ok puedes votar 10 dólares era a partir de 10 dólares está la de 3.0 te da igual te perdón las 50 horas del 3% pero cada tres días o sea te dar 3% diario de tres días te va a dar el 9% pero te acumula la ganancia y tú vas no tienes que estar cada dos ahorita aquí como un robot tiki 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 que te acumula todo eso está súper súper bueno entonces este en esta cuenta pues tengo este plan que cada dos ahorita vengo y le doy para cata y me empieza a hacer el trading ok tenemos 12 ciclo de del día pero esta está la que estoy tomando en la otra cuenta voy a tomar esta cada tres días le doy para cata cuánto me va a generar los 1200 dólares que me tiene en la plataforma ya les voy a decir porque se los metí porque realmente la veo muy sólida el equipo de trabajo que está detrás estuve hablando con ellos y acaba de salir la gente que me la recomendó me dijo aprovechala ahorita estos primeros dos meses va a estar fuerte así que ahí sácale ganancias entonces yo damos a darle podemos confiar este porque esos datos que me lo han pasado me lo han pasado a personas que realmente han estado ganando muy bien en ciertas plataformas y dije bueno hay que aprovecharlo más que está acaba de salir salió ayer creo que fue ayer si ayer algo así este ayer o antier pero está súper buena así que hay que aprovechar ya los 1200 me va a generar por 3% me va a generar 36 dólares al día por 3 que cuando termine el ciclo me va a generar 108 podemos hacer interés compuesto que es lo que nos vaya generando y lo lanzamos y aumentamos más el rollo vamos a tener aproximadamente como en cuanto en 20 días prácticamente más o menos entonces va a estar bastante bien ok luego que retiremos nuestro ROI y de ahí para adelante lo que venga es pura ganancia o simplemente ustedes pueden ir retirando cada tres días también y siguen trabajando la plataforma como ustedes vean ok yo ya le dije cuánto invertir yo ya les estoy diciendo sincero siempre como con la plataforma ya les dije que tenemos sorteo activo con esta plataforma para el domingo que viene vamos a hacer media porque este domingo tengo ya tres sorteos entonces va a estar bastante entretenido este domingo participen ok bueno ya se los dejo esto es rice box plataforma inversión bastante buena cuídense feliz día chao